Quique Matamitos presenta 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 ¿Cuál es su comando? Lo así, lo así. Sí. ¿Cuál es? Correcto. Lo haré. Sí, voy a hacerlo. ¿Hola? Voy a hacerlo. Preparada. Correcto. Sí, cazadora. Preparado. Sí, sí, lo haré. ¿Cuál es su comando? Constructora. Construct leñadora. Preparado. Sí, corre. Sí. Corre. Sí, corre. Lo haré. Sí. 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 Constructora. Constructor leñadora. ¿Cuál es su comando? Sí. Preparado. Abastecedor. ¿Qué mola? Correcto. Lo haré. Cazador. Sí. Leñadora. ¿Hola? ¿Hola? ¿Correcto? Cazadora. Correcto. Recolector. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Constructor. Constructor. Recolector. ¿Hola? Cazador. ¿Hola? Cazadora. ¿Qué me ordena? Preparada. Leñadora. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Sí. Correcto. ¿Hola? ¿Cuál es su comando? Sí. Cazador. Preparada. Preparado. Preparado. Lo haré. Cazador. Sí. Lo haré. ¿Cuál es? Sí. Al ataque. Lo haré. Sí. ¿Cuál es su comando? Correcto. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Sí. ¿Hola? Sí. Cazadora. Sí. ¿Corre? Sí. Correcto. Lo haré. Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Sí All right, OK Hola, lo haré. Abastecedor. Ya. Ok. Preparado, voy a hacerlo. Cuasi. Correcto. Lo haré. ¿Cuál es su comando? Correcto. Constructora, voy a hacer cazadora. ¿Hola? Preparado. Constructor, leñador. ¿Qué es mío? Sí. Sí, lo haré. Preparado, cazadora. ¿Cuál es su comando? Leñadora. Hola, leñador. ¿Hola? ¿Preparado? ¿Es su comando? Sí. Correcto. Leñadora. Cazadora. Sí, cazadora. Preparado. Cazador. Recolector. ¿Hola? Voy a hacerlo. Sí. Recolector. ¿Sí? Voy a hacer. Sí. Recolectora. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Correcto. Recolectora. Preparado. ¿Qué puedo hacer? Right. ¿Cuál es su comando? Voy a hacer. Recolectora. Preparado. Voy a hacerlo. Recolectora. Preparado. Constructor. Recolector. Hola. Constructor. Recolectora. ¡Cover! ¡Preparado! I'm ready. I'm going now. Preparada. Sí. Cazadora. Lo haré. Voy a hacer. Lo haré. Preparado. Lo haré. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es su cazadora? Leñacola. ¿Qué puedo hacer? Yeah. I'll do it. ¿Hola? Correcto. Sí. Recolector. Recolector. What can I do? I'm going now. ¿Qué me ordenan? Sí. Correcto. I'm ready. ¿Cuál es su comando? Sí. Corre. Lo haré. Hola. Voy a... Lo haré. Cazadora. Cazadora. Sí. Corre. Recolectora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí. Cazador. Preparado. Lo haré. Cazadora. Yeah. Sure thing. Sí. Hola. Constructora. Constructora. ¿Cuál es su comando? Constructora. Yeah. All right. Sure thing. Preparado. Correcto. Sí. ¿Qué puedo hacer? I'm ready. I'll do it. I'm going now. Recolectora. Recolectora. ¿Qué, misi? Lo haré. ¿Qué puedo hacer? Preparado. Preparado. Sí. Hola. Constructora. Constructora. Granjera. All right. Sí. Hola. Granjera. ¿Qué me ordenó? ¡Al ataque! Leñador. Sí. Leñador. Sí. Hola. Leñadora. I'll do it. I'm going now. ¿Qué me ordenan? Constructor. Constructor. I'm going now. Sí. ¡Al ataque! ¡Ataque! 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 o voy a hacerlo lo haré lo haré lo haré correcto lo haré si preparado correcto preparado ¿cuál es su comando? ¿cuál es su comando? preparado lo haré voy sí lo haré voy a hacerlo lo haré voy a hacerlo granjero lo haré lo haré lo haré Voy a hacerlo. Sí. ¿Cuál es su comando? Hola, granjera. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Sí, lo haré. Sí. Prepará, voy a hacer. Sí, voy a hacer. Corre. ¿Qué necesitas? Bien. ¿Cuál lo haré? Sí. ¿Qué voy? Sí. Preparado, preparado. Sí. ¿Cuál es su comando? ¿Hola? ¿Hola? ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Fuérbete! ¡Aah! ¡Pinche porzo! ¡Constructor! ¡Constructor! ¿Es otro? ¡Correcto! ¿Cuál es su comando? Sigo así ¿Qué me ordena? Lo haré Voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Presparado Voy a hacerlo Lo haré Sí Lo haré ¿Qué me ordena? Preparado Constructora 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 Granjera ¿Qué me ordena? Constructora Granjera Sí Lo haré Lo haré Correcto Lo haré Preparado Correcto Lo haré Esclavización Lo haré Al asalgo Al asalgo Al asalgo Qué pío Al asalgo Preparado Crespo El asalgo ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es su comando? Correcto. Recolectora. Lo haré. Sí. Sí, preparado. Preparada. ¿Cuál es su comando? ¿Hola? Recolectora. Recolectora. ¿Hola? Preparada. Recolectora. ¿Qué me ordenan? Sí. Correcto. Voy a hacer. Sí, correcto. Lo haré. ¡Preparado! ¿Qué me ordenan? Sí. Constructor. Sí, voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? Sí, lo voy a. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Constructor. Const leñador. Sí, sí. Lo haré. ¡Sí! ¡Al ataque! ¿Qué? ¿Qué me ordenan? Recolector. Recolector. Preparado. Constructor. Constructor. Ranjero. ¿Qué me ordenan? Sí. ¿Qué me ordenan? No quiero. ¿Qué me ordenan? Lo haré. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Sí. Lo haré. Sí. Lo voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Hola. Constructora. Construct granjero. Constructor. Construct granjero. ¿Quién? Voy a hacer sí. Voy a hacer sí. ¡Buenas conexiones! ¡No! ¡Aplausos! ¡Buenas conexiones! ¡Buenas conexiones! ¡Buenas conexiones! ¡Di! 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 ¿Di? ¡Di! 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 ¿Qué voto haré? ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Sí! Ocupado, amor Pásale No me interrumpas Por favor Tiene orden Lo haré Voy a hacerlo Preparad ¡A las armas! Preparad, lo haré ¿Qué me ordena? Sí Sí Preparad, constructora Const-leñadora 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 Preparad Le voy a verlo Lo haré Lo haré ¡Sí! ¡Sí! Voy a verlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!